Y de la misma manera recibimos a la agrupación El Ternero del Eje Oeste de Feliciano. Agrupación El Ternero nos dice presente, porque están vigentes más que nunca con el estandarte Diego Ramírez, gesto San Gonzalo, con un trabajo artesanal, estandarte del reconocimiento Omar Benítez, en una gazán, en la bandera nacional, Ojena de Cantaferro, Dayana, también no me contan, Janina Benítez, Cecilia Hernández, bandera del Entre Ríos, Sebastián Benítez, en contas de la bandera del Entre Ríos, Altana Benítez, Amícar Benítez, en algunos tobianos colorados que van a ser la presencia del día de hoy, Galo, Berlomo, Zayda, Zinloqui, Larisa Benítez, Antonio Benítez, Arturo Pereira, Germán Mayrana, Lajer Moreno, Fabián Filiz, Adolfo Benítez y Cristiana Filiz, Cristiano, Torno, Rocio Fogger, Cristian Benítez, Sigales Adriel, Sánchez, Irina, como les decíamos, agrupación El Ternero del Eje Oeste de Feliciano, con sus pelajes varios, presentes en la fiesta. Me voy pa' Ejido Oeste, claro digo compañero, mientras pulso mi madero, lo levanto en cualquier parte, viviendo ese estandarte con el nombre del Ternero. La agrupación ganadora del año pasado, que hace hace paso por las calles, para que ustedes los reciban con un aplauso, vienen pinchados y hay que buscar, tienen que tener las pinchas y la ropa, para que todos les vibran del mismo color, para que ustedes les peguen los sacos de la tarde. Si sueltan un saco de pelaje, que van paseando esta tarde, claro digo compañero, se sienten tan orgullosos, puede ser feliz de enero. Esta agrupación invitada también es el vagual de la paz entre ríos, Walter Castellucci, de Novero Negro, Walter Benítez, y además una junta de amigos que se hicieron. ¡Fuertes aplausos para recibir recientemente electos embajadores culturales de la 49 Fiesta Provincial del Ternero entrerriano! ¡Ellos son de la Ciudad de Federación! ¡Nadiana Sugoyo y Diego Tólez! ¡Fuertes aplausos, Felicianos! ¡Ellos son nuestros representantes de la 49 Fiesta Provincial del Ternero! ¡Fuertes aplausos, Felicianos! 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 Gracias por ver el video.